Es que si te pones a pensar wey, si dos vergas juegas, si tu juegas igual que otro verga, como por ejemplo yo en tercera persona que me pongo en una esquina wey a esperar a que se asome, y el otro verga es lo mismo wey, es una de dos wey, te quedas ahí esperando, le das la vuelta. Verga, cayó un pendejo ya aquí. Pero madrealo, madrealo, madrealo. Se fue el hijo de su puta madre. Que se trague esa pinche bomba de humo el hijo de su perra madre. Si wey, agarro un cuerno un vato de ahí arriba wey, así que ponte pilas. Ay vino por mi el hijo de su puta madre wey. Ponte pilas no grammy wey, porque ahí viene un vato con un cuerno wey. Solo tengo una pistolita wey. Hijo de quien es arma wey. Wey, no tengo ninguna arma wey, me va a acorralar el muero. Surprise mother fucker. Ay wey, no hombre wey, me ha acorralo wey. Wey, no mames wey. Finchizo, es que esta madre es de suerte ya wey, la neta. ¿Achín que sigue? Si wey, que caigas en donde está un arma a un hombre wey, al vergazo. Luego que unos vergas traen hack wey para... Primera, primera persona, verga. Eh, hijo de... No mames, cabrón. What the fuck wey... Wijos. Y